Hace muchos años que te fuiste y sin una lágrima te despedí Como el argentino de los tangos te quedaste solo en París Y ya lo canjeaste por neblina al sol de tu país Hace muchos años que te quiero y hace muchos más que te olvides de mí Dicen que no vas a volver nunca y tal vez yo no vuelva allí Te veré una noche por corrientes esquina Rivoli Cuando un amigo se va nadie nos devolverá Todo el corazón que le prestamos Tanta compartida soledad Un amigo nuevo no es lo mismo Pepe, nos quiere por la mitad Todo cambia desde que te fuiste Ya los argentinos no somos así Estamos mirándonos por dentro y olvidándonos de París De nuestra ceniza renacemos humanos al morir Quedan pocos de los que decían que en este país no se puede vivir Ya bajo las manos del escudo el palito ha echado raíz Y un montón de efímeros laureles supimos conseguir Cuando un amigo se va nadie nos devolverá Todo el corazón que le prestamos Todo el corazón que le prestamos Tanta compartida soledad Un amigo nuevo no es lo mismo Pepe, nos quiere por la mitad